La ira, el disgusto, el miedo y la tristeza han aumentado en la población de los Estados Unidos en los últimos 66 años, al menos eso es lo que refleja la música que escuchan. La revista de estudios de música popular de la Universidad de California realizó un análisis con un enfoque de humanismo digital de las listas de 100 canciones más exitosas en Estados Unidos desde 1951 hasta 2016 a través de la ciencia de datos y el análisis cuantitativo. La revista de estudios de música popular encontró que los sentimientos expresados en las canciones de Billboard Hot 100 muestran que hay cambios claros y, estadísticamente significativos, generalmente hacia un tono más negativo, la Billboard Hot 100 recopila los 100 sencillos más vendidos de la música pop desde 1940 hasta la actualidad, extendiendo su conteo hacia otros géneros como el rock Global y a su peso en las ventas de los sellos discográficos a través de los años, los resultados muestran que la ira, el disgusto, el miedo, la tristeza y la conciencia han aumentado significativamente, mientras que la alegría, la confianza y la apertura expresadas en las letras de las canciones pop han disminuido, dice el análisis cuantitativo de sentimiento de letras de la música popular. El análisis de tone analyzer, herramienta desarrollada por Watson, la tecnología de inteligencia artificial de IBM, exhibió que la expresión de ira en las letras de las canciones populares ha aumentado gradualmente con el tiempo Por ejemplo, las canciones lanzadas entre 1982 y 1984 muestran menos enojo en comparación con cualquier otro periodo y el máximo nivel de ira registrado por tone analyzer que detecta los estados de ánimo y el tono a través del lenguaje, fue hace tres años. Este periodo coincide con un nuevo periodo de auge en géneros como el hip hop y el rap con letras que expresan protesta e inconformidad, representado principalmente por Eminem, Missy Elliot y Asher A mediados de la década de 1990, las canciones mostraron más enojo en comparación con los años anteriores, coincidiendo con el nacimiento y auge del movimiento grunge en Estados Unidos, movimiento protagonizado por grupos como Nirvana, P.L.Y.A.M.I.A.L.I.S.I.T.S. Las letras de este género, heredero del punk, pero con tendencias al rock clásico, se caracterizan por la apatía y el desencanto por el entorno y la vida. De acuerdo con el análisis de datos publicado por el Journal of Popular Music Studies, las expresiones de tristeza, disgusto y miedo también aumentaron en los últimos años. El sentimiento identificado como repugnancia, también registró un aumento gradual en los últimos 66 años. El miedo aumentó entre 1998 y 1999, previo al fin de siglo. Una de las conclusiones más importantes del estudio es que los consumidores de música moderna están más interesados en las canciones que expresan tristeza o enojo, el cambio en los sentimientos de las letras no refleja necesariamente lo que los músicos y los compositores querían expresar, sino que está más relacionado con lo que los consumidores de música querían escuchar cada año, mencionó al respecto Lior Samir, uno de los científicos de datos que participó en la investigación. El análisis se basó en más de 6.000 canciones del periodo 1951 a 2016.